Conmoción en Moscú después de que un alumno de un instituto haya matado a un profesor y un policía en una toma de rehenes. Sergei Gordeyev entró en el centro armado con un rifle y una carabina y mató a un profesor. Después entró en un aula y tomó como rehenes a 24 estudiantes de entre 15 y 16 años y a su profesor. Sus compañeros y su tutor aseguran que no tenía conflictos con otros estudiantes ni con los profesores. Estábamos en clase de ruso, cuenta esta estudiante. Entonces vino el subdirector y nos dijo que nos quedáramos en el aula y sentados en nuestros sitios. Después nos llevaron fuera. Al preguntarle si oyó algo dice que un arma de fuego. ¿Cuántos disparos? Dos, dice. En realidad, según la fiscalía, efectuó 11 disparos. El menor está siendo interrogado y en breve será sometido a un examen psiquiátrico. Mamá, salvame. Gordeyev tiene un rifle. Estamos en la escuela. Está disparando. Mamá, salvame. No es una broma. Son los mensajes que su hija le envió al móvil. El chico se rindió gracias a la mediación de su padre. Antes había disparado a las fuerzas del orden hiriendo a dos agentes, uno de los cuales murió poco después.